Que se puedan inscribir a la universidad en el segundo cuatrimestre. Normalmente las inscripciones son en el primer cuatrimestre, para iniciar en marzo. A veces se da la posibilidad que la universidad, para algunas carreras especiales, lo pueda hacer. En nuestro caso, como tenemos una materia que se puede dictar en el segundo cuatrimestre, que no tiene ninguna correlativa anterior, y dándole a los alumnos la posibilidad de cursar las materias iniciales de ingreso, que a veces los traban en la carrera. Son tres materias que podrían comenzar a hacer, iniciando ahora en el segundo cuatrimestre. Incluso tenemos, a veces vienen muchos alumnos que están estudiando en la Universidad de Buenos Aires, donde les daría tiempo también a presentar equivalencias y trámites que necesitan para ingresar a la universidad como corresponde. Y en este caso, entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Los requisitos nomás serían el que tenga ya una decisión de querer estudiar la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Si tiene tiempo y ganas, ya lo puede empezar a hacer a partir de este segundo cuatrimestre, donde, como le comenté antes, tiene la gran ventaja de poder realizar esas materias iniciales que a veces los traban, digamos, alumnos que salieron de la secundaria y que no están bien preparados para matemático y para lectura y escritura académica, lo pueden hacer. Van a tener una cursada tranquila de tres materias y, bueno, ya ingresaron a la universidad. Y en ese caso, ¿dónde se deben acercar y con qué documentación? Bueno, la inscripción, en primera medida, es hasta el viernes, como dijiste, 4 de agosto. La inscripción es primero online, se tiene que entrar a la página de la universidad y inscribirse en Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y después presentar los papeles que le pide, digamos, la documentación que está puesta toda en la página. ¿Hay un horario para entrar a la página? ¿Algún otro dato que tienen que faxear, alguna documentación? No, no, ninguno. El horario para la página es las 24 horas y para presentar documentación acá en la sede es de 9 a 16 horas acá en San Martín.